El diablo no le alcanza por tener algo como en tu habitación Bueno, para disfrutar de buena música, nada mejor que una Imperial Lager Vos también podés disfrutar de sesiones Imperial, anotate, Imperial, cerveza especial O alguien que sea su relajo, por eso yo digo así ¿Cómo se arma la receta musical de los películas? Yo creo que nuestros ingredientes son básicamente ganas de tocar, de divertirnos, conexión Ustedes son pioneros, ¿cómo ven hoy el legado del reggae? ¿Cómo ven el reggae hoy en Argentina? Se fue agrandando, se fue, en un momento se hizo como demasiado masivo Fue un momento que decíamos, hay más bandas de reggae acá que en Jamaica Los esperamos en la próxima sesión Imperial Acompañados de buena música, una excelente propuesta gourmet Y una Imperial cerveza especial Hasta la próxima Bueno